Esto es solo para personas de buen corazón, para personas a las que realmente les gusta este tipo de aves, aquí no hay medias tintas, te gusta o no. Cuando era muy joven recuerdo soñar con tener muchos gallos, veía las haciendas que pasaban en las películas y decía wow, algún día tendría una casa así, así de grande, con un terreno enorme para tener muchos gallos, a menudo veía terrenos grandes cerca de donde vivía y no me importaba cuantos metros tenía, yo solo pensaba cuantos voladeros, rascaderos y tipis cabían, que tiempos aquellos, en los que iba a la forrejería ahí pedía medio kilo de maíz, medio kilo de sorbo y medio de trigo, en ese entonces el alimento era barato y aunque lo fuera no tenía dinero o no generaba dinero para darle de comer a mis aves, pero aún así me las ingeniaba, de vez en cuando me contactan algunos amigos y me preguntan por remedios caseros para sus aves o algunos tips de crianza, ya que no cuentan con muchos recursos y en algunos casos es así, realmente no cuentan con lo básico, pero también hay que entender y aceptar que hay quien quiere todo fácil, pero ya sea de una u otra manera las aves no tienen la culpa, así que te daré unas recomendaciones para que puedas darles un poquito más a tus aves, número uno, mira si de planos tus jefes tienen una postura radical en cuanto a estas aves, ni le muevas, porque lo principal es respetar lo que los papás dicen, créeme que ya llegará el momento y siempre es mejor contar con la aprobación y bendición de los padres, créeme que eso se siente mucho mejor, número dos, si tuviste suerte y cuentas con la aprobación, ya la hiciste, si tienes a tu primer gallo pero de plano no te gusta estarle pidiendo a tus jefes para el alimento, puedes guardar un poco de lo que te dan para la escuela y así comprarle su comida a tus pollos, número tres, algo que es muy importante es portarse bien, créeme que cuando uno tiene buena conducta las cosas se dan sino más fácil, digamos que no tan difícil, número cuatro, muchas veces ayudar a los papás en labores de casa es bueno, por ejemplo mi papá cada vez que le ayudaba en el jardín o hacer labores de casa con mi abuelita, ya fuera a jardinería ayudarle a pintar o reparar algún desperfecto me daba una lanita, no era un sueldo en sentido estricto pero él lo hacía para que yo me motivara y entendiera el valor del trabajo, número cinco, hazte amigo de un veterinario, créeme que esa es una ventaja ya que muchas veces no sabemos qué le pasa a nuestras aves y eso de andar preguntando a los grupos muchas veces no es buena idea ya que hay cada canijillo que pa' que te cuento, así que es mejor que le preguntes a alguien que realmente sepa, número seis, no te llenes de gallos, aprende a cuidar uno, aprende a conocerlo, aprende a alimentarlo y ya después podrás con más pero por el momento solo uno, número siete, no aceptes algo que no te gusta, con lo que me refiero aquí personas que te regalan cosas inservibles y está bien por ellos pero disfrazan deshacerse de un problema con caridad y créeme que eso no es amable y también dice mucho de la persona, número ocho, un buen amigo siempre te va a dar algo importante ya sea que represente valor económico o emocional pero un buen amigo no te dará algo que no sirve aprende a reconocer este tipo de personas, número nueve, no pidas regalado, número diez, la mejor ave para ti no es la más cara ni la más bonita, no es la que venga del mejor criadero ni que venga de muy lejos la mejor ave para ti es la que ha despertado el amor por las mismas, la que te haga pensar en cómo era su jaulita, la que te dará alegría al escuchar su canto en las mañanas, esa de la que reconocería su canto entre muchos otros gallos, esa que contemplarías por horas y de la que te preocuparías si llueve fuerte que no quisieras que se le meta el agua en su jaulita, y aunque tú no lo creas eso también se le llama disciplina, eso y mucho más, es lo que las aves representan para los que tenemos ese gusto y créeme que siempre hay formas correctas para hacer las cosas, como siempre mis mejores deseos para ustedes en sus proyectos, bueno amigos quiero mandar saludos a Edgar Domínguez, a Eduardo Reyes, a Salvador Aparicio, a Torres Gómez, Ulises y a Gerardo Flores, mis amigos muchas gracias y recuerden que si están donde hay gallos están en el lugar correcto, saludos